En relación a esta actividad, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Héctor Moscat, manifestó que es un orgullo celebrar cada año el natalicio del Dr. José Francisco Peña Gómez. Es un orgullo para todos los PRDistas cada año celebrar el natalicio del Dr. José Francisco Peña Gómez, ocurrido un día como hoy, 6 de marzo del año 1937. Con la partida del Dr. José Francisco Peña Gómez, el pueblo dominicano y el PRD ha tenido una pérdida significativa. Un hombre con un desprendimiento extraordinario, con extraordinarias virtudes de amor, de entrega, de sacrificio, siempre identificado con la clase más necesitada. De ahí que definía la política diciendo que para él la política significaba más poder para el que no tiene poder. Moscat expresó que Peña Gómez fue el padre de la democracia y que contribuyó significativamente en el desarrollo de la democracia. Contribuyó significativamente al desarrollo de la democracia, por eso es considerado el maestro, el padre de la escuela democrática. Siempre recuerdo que decía un personaje que a nadie se le debe juzgar por el fruto que coseche, sino por la semilla que plantes. Y el Dr. José Francisco Peña Gómez plantó tantas semillas que aún todavía, a pesar del tiempo, siguen germinando y dando buenos frutos. Cabe resaltar que en la actividad estuvieron presentes dirigentes distristales y municipales del PRD, entre ellos la regidora Judith Arián Peguero.